Muy bien, la lección en el día jueves nos presenta lo que es un tema de mucha grandeza que trasciende más allá de lo que pudiéramos quizás comprender humanamente con relación a este tema. Este día la lección su título es ser un líder servidor. Escuche bien, normalmente nosotros pensamos que un líder es aquel que manda, que dirige, que hace que los demás hagan cosas, pero un líder en este caso es un líder aquel que sirve a aquellos que le siguen o le rodean. Realmente aquí podemos ver un gran conflicto, un conflicto que aún los discípulos de Cristo, estando con Cristo, no lo entendían. Y tú y yo que estamos en esta tierra, que hoy no vemos a Cristo literalmente, aunque Él está con nosotros, muchas veces tenemos este conflicto. Este día la lección está basada en Lucas capítulo 22 del 24 al 27. Dice así, hubo también entre ellos, los discípulos, una disputa, o sea, una pelea sobre quién de ellos sería el mayor. Oiga bien, los discípulos estaban discutiendo, estaban peleando sobre quién debería de ser el que ocuparía quizás el mejor puesto en el reino de Cristo. Versículo 25. Pero Él les dijo, Cristo les dijo, los reyes de las naciones se señorean sobre ellas. O sea, los reyes se ponen orgullosamente sobre las naciones y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Aquí está la lección, versículo 26. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. O sea, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Lo vuelvo a repetir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. En realidad la vida es amor y servicio al prójimo. Entre más le das al prójimo, más le das al prójimo, más le ayudas al prójimo, más grande eres ante Dios porque tú estás mostrando amor y servicio al prójimo. Aquí muestra la lección que Faraón, Nauconosor, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón y Gengis Khan. Todos vieron el liderazgo en términos de poder y autoridad sobre otros. Esto es muy similar al modo en que el mundo siempre actuó con relación al poder. Aquí Cristo nos muestra una grandeza que nosotros no la podemos entender porque hemos sido entrenados, capacitados y podría decir yo, lavado el cerebro para pensar al revés, totalmente contrario al reino de los cielos. Leo más adelante, versículo 27. Porque cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Está diciendo Cristo. Cristo era un siervo de siervos. Él vino, dejó el cielo para venir a esta tierra para servir para tu salvación, para mi salvación. Él vino a morir para salvarte y para salvarme. De tal manera que esta es la verdadera grandeza. Jesús presentó una nueva dinámica. Los discípulos tenían una mentalidad mundana todavía, no habían entendido las cosas. La satisfacción no proviene del poder, sino del servicio. Un líder realmente sirve, sirve para bien. No es aquel que manda, dirige y de una manera déspota gobierna o dirige o manda las cosas. Un líder sirve. El liderazgo deriva de su autoridad, no del cargo, sino de la condición de servidor. La transformación no comienza con el trono, sino en la cruz. O sea, como dijo Cristo, quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, servicio y sígame. Servir es la más grande grandeza de la vida. Por ejemplo, piense en Steve Jobs, un hombre que creó aparatos que esos aparatos todavía sirven y le ha servido a tantas personas como los teléfonos y otros aparatos. La grandeza que ese hombre dejó como legado son grandes, son grandes. Piensa usted aquel que inventó por ejemplo la penicilina, que ha salvado tantas y tantas vidas. Piensa en grandes hombres que han creado grandes cosas para bien de la sociedad. ¿Y sabe qué ha pasado con esa gente? Se ha hecho millonario, han logrado ganar muchas fortunas. ¿Por qué? Porque sirven, porque sirven. Algunas personas trabajan para que les paguen. Oiga usted, ¿qué es primero, el trabajo o el pago? Usted tiene que servir primero y después le pagan. Entonces, ¿cuál es la grandeza? Es servir, servir, servir. Entre más sirve, más le van a pagar. Y entre más le pagan, más grandeza tendrá en esta tierra, hablando terrenalmente. Y entre más sirva nuestro Padre Celestial, ¿sabe qué grandeza va a recibir? Oiga, cien veces más en esta vida y allá la vida eterna. De tal manera que ¿cuál es la diferencia entre un líder y un siervo? El siervo sirve y el líder muchas veces manda. De tal manera que no es lo mismo mandar que servir, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Aquellos que están en posiciones encumbradas, muchas veces se llenan de orgullo, se llenan de arrogancia, no son humildes y debe haber humildad en el que sirve. Un siervo de siervos, Cristo nos mostró que vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así lo dice aquí mismo la Biblia. Qué grandeza la de nuestro Maestro, qué grandeza la de nuestro Señor, qué grandeza la de nuestro líder, que nos ha dado ejemplo de servidor para servirte a ti, para servirme a mí y tú y yo hemos de servir para salvar a otros. Terminemos con esta lección, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana.